Hal era el típico vecino que pasa desapercibido. Era un hombre trabajador, que tenía siempre la misma rutina, que no se metía con nadie. Pero cuando la policía llegó, el mundo descubrió que tenía demasiados secretos y todos ellos eran demasiado turbios. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es NekaneFlissFlisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso que es una completa locura. Sé que últimamente digo esto mucho, pero creedme que este caso no tiene ni pies ni cabeza. Y es que en esta ocasión os traigo un caso en el que la víctima no es tan víctima y el malo no es tan malvado. Lo único cierto en esta historia es que se cometió un crimen atroz y cuando os lo cuente todo os vais a quedar en shock. Eh, que no se malinterprete lo que he dicho, porque no estoy justificando bajo ningún concepto los actos que escribiré en este vídeo. Se cometió un crimen atroz y por ello una persona fue juzgada y sentenciada. Dicho esto, continuamos. Como siempre os digo, todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales, en las cuales os recomiendo seguirme para no perderos nada. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en este caso, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! La historia de hoy da comienzo con un sujeto que lo tenía todo bajo control. Harold Michael Susco, más conocido como Hall, quien nació el 11 de septiembre de 1961 en Titusville, Florida. De sus padres no hay información, pero sabemos que era el décimo de 12 hijos. Y aunque fuera de los más pequeños, se dice que le encantaba mandar. Siempre organizaba todo, las tareas de los hermanos, las horas, cómo repartir el tiempo de estudio... Éramos muy cercanos. Era un gran tipo. Era una persona tipo A. Era quien doblaba los calcetines. Era material de dirección. Jefe. Declaraciones de su hermano menor, Glenn Susco. Al acabar la secundaria, estudió en Oklahoma University y después abrió su primer negocio. Un restaurante llamado Sissy's Pizzeria en Topeca. Este negocio fue un rotundo éxito y dos años después abrió su segunda pizzeria, la cual también fue un éxito. Ganaba mucho dinero, tenía varios empleados, todo el mundo le adoraba. Lo tenía todo bajo control. Y en su vida personal, más de lo mismo. Se enamoró, se casó, tuvo una hija. Esta familia era en apariencia ideal. Iban juntos a la iglesia, él era un tipo encantador, un buen padre. Pero este señor tenía un pequeño defecto. Y es que al parecer era adicto al trabajo. Poco a poco iba apartando a su familia. Y cuando abrió una tercera pizzería en la ciudad de Lawrence, aquello se convirtió en el fin de su matrimonio. Su mujer le pide el divorcio, se queda con la custodia y él se quedó en la casa familiar, en Lawrence. Los vecinos lo describían como un tipo completamente normal. Pasaba más bien desapercibido. No armaba fiestas, no hacía ruido, solía estar siempre solo. Es por ese motivo que cuando el viernes 17 de enero de 2014 su casa se llenó de policías, todo el mundo se quedó en shock. Porque precisamente él no parecía tener problemas, ni tenerlos, ni causarlos. La casa de pronto estaba precintada. Había varias patrullas, muchos policías... Los vecinos no podían creérselo. Pero lo más impactante de todo no iba a ser eso, sino más bien lo que estaba dentro de la casa. Aquel viernes, como todos los demás, Hall tenía que ir al trabajo. Siempre era el primero en llegar. Encendía las luces, abría la cocina y después llegaban los empleados. Pero ese día en concreto, Hall no apareció. Y los trabajadores se preocuparon. El segundo encargado agarró el teléfono y llamó a la policía, solicitando un control de bienestar. Pidió que fuera una patrulla a su casa, que regresaran que todo estuviera bien. Y a los pocos minutos, así hicieron. Llega una patrulla, bajan dos agentes, llaman a la puerta, nadie responde. Y después van a una ventana, descubriendo así una completa carnicería. La imagen, según los testigos, era aterradora, indescriptible. En mitad del suelo de una habitación se encontraba el cuerpo sin vida de un varón adulto. Las manos y los pies estaban atados con bridas. Y su cuello estaba cortado. Pero ese corte fue tan profundo que llegó hasta el hueso. Todo estaba lleno de latas, de caos. De una pared de la cocina, escrito con su propia sangre, se podía leer la palabra libertad. Ante esa visión se piden refuerzos. Se precinta toda la casa, todo se llena de policías, la calle es asegurada y, por supuesto, la residencia es registrada. De buenas a primeras, parece que todo está en orden. La casa está un poco desordenada, pero aparte de eso, no falta nada de valor. Aunque lo más llamativo es que se fijan en que Hal parece que no vive solo. En los armarios hay ropa de mujer. Y entre las pertenencias hay un ordenador y un móvil que no le pertenecen a él. Siguen revisando la casa, buscan el coche de Hal y ven que este no está aparcado en la puerta. De hecho, no está en ninguna parte. Piensan que probablemente el agresor o agresores se lo han robado. Pero la incógnita aquí es quién le ha hecho esto. ¿Ha sido la compañera de casa? ¿Esa compañera es la pareja? ¿Es la agresora? ¿O es una víctima más? Quizás la mujer también ha sido secuestrada. Quizás también la han matado. Y para conseguir más información, hablan con los vecinos. Los cuales cuentan una historia que no tiene ningún sentido. Y es que, según ellos, Hal normalmente vivía solo. Pero los últimos meses vivía con su hijastra, una chica de entre 18 y 20 años. Es ahí cuando la policía no entiende lo que está escuchando. Ya que Hal solo tenía una hija. Y en 2014, la niña tenía tres años. Es en este punto donde da comienzo el misterioso caso de hoy. Todos los vecinos conocen el nombre de la hijastra de Hal. Y todos ellos estaban convencidos de que eran parientes. Aunque físicamente no se parecían en nada. El nombre de esta hija era Sara González McLean. Y nació el 9 de julio de 1994 en Topeca, Kansas. Siendo la mediana de los tres hijos de un matrimonio bastante bien avenido. Desde niña estudió en casa. Y se convirtió en una pequeña sobreprotegida. Lo que la hacía muy ingenua, tímida y dulce. No veía el mal en las personas. Y sus mejores amigos eran principalmente sus hermanos. Era la niña de papá. Pero siendo preadolescente, sus padres se divorciaron. Y parece que el padre se marchó. La ausencia de su padre la marcó muchísimo. Le hizo sentirse sola, inútil, despreciada. Que nadie la quería. Su padre era su persona favorita en el mundo. Y que se fuera sin más, no tenía sentido. Así que a partir de ese momento, empezó a buscar la figura paterna en otras personas. En familiares, en conocidos, en vecinos. Y fue uno de ellos que aprovechando que era vulnerable, la... A partir de aquí, todo fue cuesta abajo. Fue abandonada por su padre. Se sentía sola. Sentía que nadie la quería. Y ahora un vecino, la había... Así que cuando estaba en casa, no le sentía cómoda. Sentía que no era su lugar. Que nadie la quería. Que la rechazaban. Y por ese motivo, empezó a escaparse. Huía por las noches. Iba con malas compañías. Bebía. Fumaba. Consumía drogas. Estaba desesperada. Quería irse de casa. Y para ahorrar un poco de dinero, consiguió un trabajo en un restaurante. Concretamente, en un Sissi's Pizzeria. Propiedad de Jalsasco. A pesar de lo que estaba pasando, Sarah seguía siendo buena niña. Se escapaba, bebía, se metía en líos. Pero si alguien le pedía ayuda, estaba ahí para él. Cuidaba de su hermano menor. Ayudaba animales en peligro. Y lamentablemente, seguía siendo muy ingenua. Ya que en el fondo, quería confiar en la gente. Quería que la quisieran, que la cuidaran. Pero otra vez, a los 15 años, fue víctima de un depredador. Y es que un amigo suyo más mayor se aprovechó de ella una noche de fiesta. La estampó contra una mesa, la golpeó, la quemó con cigarrillos y después la... Desde ese momento, su mente fue un infierno. Sufrió flashbacks, pesadillas. Y a los 16 años, tuvo que ser hospitalizada por intentar quitarse la vida. Cuando la gente se entera del problema de Sarah, muchos empiezan a llamarla. Le mandan mensajes, le preguntan cómo está, si necesita algo, cualquier cosa. Es a partir de este momento, cuando entra en la ecuación, una persona que ya hemos mencionado. Hal Sasko. El cual, en aquellos momentos, tenía 50 años. Cuando tenía 14 años, Sarah trabajó para él, en la pizzería. Pero con el paso del tiempo, lo terminó dejando. Sin embargo, Hal le tenía mucho cariño. Se acerca al adolescente, le pregunta cómo está, le tiende la mano... Y aparentemente, era un buen tipo. Era un hombre religioso, trabajador, generoso, fue un buen jefe. Y además, estuvo casado y tenía una hija. Y lo más bonito de todo, es que este hombre se ofrecía a ser su nuevo padre. Queda con ella una vez por semana, la invita a comer, le dice lo inteligente que es, el potencial que tiene, le dice que la quiere cuidar. Y poco a poco, se gana su confianza. Pero el problema aquí es que Sarah era la única persona que lo veía bien, que lo veía con buenos ojos. Ya que al parecer, el resto del mundo, creían que Hal era un monstruo. Terry David, quien fue encargado de una de las pizzerías, aleó que Hal solo le permitía contratar a chicas jóvenes y atractivas, lo cual para él era una gran bandera roja. Podía aparentar ser un devoto cristiano, un hombre de fe, un hombre adicto al trabajo, pero buscar únicamente ese tipo de empleado era francamente asqueroso. Era un lobo con piel de oveja, tenía motivos ocultos, y lo sé con certeza. Lo primero que le dije a mi esposa fue lo siguiente. Me pregunto cuál de los padres de esas niñas fue allí y lo mató. Y al parecer la historia se pone aún peor. Gran parte de los empleados eran menores y las madres iban a recogerlos. Los chavales hacían sus horas, su jornada y los padres iban al aparcamiento y los recogían. Y entre ellos estaba Antao. Sus dos hijas trabajaban allí y todos los días iba a recogerlas. Era parte de su rutina, era algo diario. Y también todos los días, Hal se metía en su coche y se desahogaba. Le contaba sus problemas, su vida entera, y Ann no se hacía un pelo de él. De hecho, cada dos por tres le soltaba cosas que no tenían ningún sentido. Quería morir, era católico, entonces no creía en el suyo. Pero me preguntó si lo mataría. Me dijo cómo matarlo y estoy convencida de que le dijo a Sarah exactamente lo mismo. Era una persona muy enferma. Soy una mujer adulta, con cinco hijos, de alto funcionamiento. Y él me agobiaba. En este momento debemos regresar a Sarah. Sarah, con 16 años, estuvo cinco meses ingresada por intentar quitarse la vida. Tenía depresión, se sentía sola, sentía que nadie la quería. Y este hombre apareció como un caballero andante. Era un devoto cristiano, ya tenía una hija pequeña, era un padre entregadísimo, un hombre muy trabajador, honrado. Y le prometió que si se mudaba con él, cuidaría de ella. Le ayudaría para que siguiera estudiando, para que siguiera adelante, para que tuviera un buen futuro. Y también le prometió que sería el padre que nunca tuvo. Sin embargo, a su madre no le hacía ni pizca de gracia. Habló con ella en varias ocasiones y le dijo que ese hombre tenía malas intenciones. Que un hombre de 50 años no acoge a un adolescente porque sí. Pero esta muchacha no atendía razones. Ella decía, es un hombre cristiano. Él se aprovechó del asunto cristiano con ella. Y decía que quería rescatarla de su hogar roto. Tras mucho insistir, Sara agarró a su perrito, hizo la maleta y se mudó a casa de Hal. Y a partir de ese momento, el tipo le contó a los vecinos que Sara era su hijastra. Y le pidió a la muchacha que le llamase papá. En los primeros meses eran padre e hija. Lo hacían todos juntos, hacían las compras, se dejaban ver en público. Él le ayudaba a estudiar, le ayudaba económicamente. Pero cuando Sara cumplió 18 años, esa actitud cambió por completo. Y es que Hal empezó a insinuarse. Comenzó a hacerle regalos caros, a comprarle alcohol, drogas, a invitarla a consumir y a sugerirle intervenciones estéticas. Él se ofrecía a pagarle todo eso, sin ningún compromiso. Le decía que su nariz era fea, que no tenía trasero, que no tenía pechos. Le regalaba todo esto por su bien. Y Sara iba aceptando. Pero con el paso del tiempo, esos regalos, Hal los tomaba como deudas. ¿Cómo que Sara tenía que pagarle por todo eso? Y si no lo hacía, la echaría de casa. Y otra vez, se quedaría completamente sola. Fue en ese momento cuando supuestamente la chica se convirtió en su esclava sexual. Él comenzó a insinuar que a menos que ella hiciera eso, tendría que mudarse. Le dejaría su cuenta corriente para que ella la viera. Y le diría que podría irse tan pronto como la pagara. Así que finalmente se emborrachó mucho y estuvo de acuerdo. Declaraciones de Marilyn Hutchinson, psicóloga forense. El tema iba de mal en peor. Y durante 10 meses, Sara se convirtió en su esclava. La demanda semanal de Sasco iba acompañada de amenazas y degradación. Como una mujer maltratada, Sara fue degradada, controlada y con el tiempo se sintió cada vez peor. La salud mental de Sara empeoraba. Comenzó a tomar antidepresivos, pero Hal era quien los pagaba y por tanto la deuda subía. Fue entonces cuando llegó al límite. A finales de diciembre de 2013, Sara comenzó a perder el contacto con la realidad. Y buscó en Google la siguiente pregunta. ¿Por qué pienso tan diferente? Y hasta le mandó un mensaje a su hermana en el cual se leía lo siguiente. Ahora mismo me siento como un animal enjaulado. Y eso me está volviendo loca. En una ocasión, el sobrino de Hal, Greg Kelly, se presentó en su casa. Fue a cenar con él, a echarse unas risas. Y en aquella casa se encontró a Sara. Aparentemente todo estaba bien, pero cuando el tipo fue a la nevera a buscar una cerveza, se encontró que dentro de esta había un conejo despellejado. Cuando preguntó por esto, Sara dijo que lo mató ella misma. Que fue a la tienda de mascotas, que lo compró, que lo llevó a casa, que lo mató, que lo despellejó. Y que esto lo hizo para ver si por sí misma podía sobrevivir. Pensé, esta chica tiene problemas. Así es como llegamos a la madrugada del Día de los Hechos, 17 de enero de 2014. Hal, como todas las noches, quería beber cerveza. Abre una lata, se la bebe, abre otra, se la bebe. Y tras varias latas, Sara agarra una, machaca cinco pastillas de Ambien y se las introduce. Remueve la cerveza, se la entrega a Hal. Y el hombre se la debe sin pensar. En pocos minutos, se cae el suelo. Y Sara le ata las manos y los pies con bridas y procede a degollarlo. El corte es tan profundo que llega hasta el hueso. De continuación, moja las manos en sangre y escribe libertad en la pared de la cocina. Hace su maleta, agarra al perro, se dirige al coche. Pero antes de hacerlo, piensa que no quiere que la rastreen. Si se lleva el móvil, la encontrarán inmediatamente. Y por tanto, deja el teléfono y deja el portátil. La primera idea era huir a Texas. Pero de camino, se desvía a Florida, ya que supuestamente quiere ver la playa y también tatuarse. El artista que elige es James Baker. Y en el proceso hablan bastante. De gustos, aficiones... Y al parecer, tienen bastantes. Entre los cuales están el misterio y los crímenes. De hecho, le pide a James que le tatúe una cita de su libro favorito. Y es de Inocente. De la escritora Sue Crafton. Cuidado con el estanque oscuro en el fondo de nuestros corazones. En sus heladas y negras profundidades habitan criaturas extrañas y retorcidas que es mejor no molestar. Sarah finalmente fue capturada la noche del 25 de enero en el Parque Nacional de Everglades. Y al parecer la encontraron durmiendo en el coche robado. Es arrestada, llevada a comisaría. Y dentro del vehículo, la policía encontró lo siguiente. 2.399 dólares. Dos cuchillos, uno de los cuales tenía la sangre de Jalsasco. Dos pistolas, un hacha y hachís. Teraseyo fue interrogada durante tres horas y en ese tiempo no mostró remordimientos. Sarah de buenas a primeras no sabía qué responder. No mostró remordimientos, empatía, no mostró nada en absoluto. Decía que a veces veía sus pensamientos como estuviera fuera de ellos. Que no entendía su mente, que no comprendía nada. Y que lo mató porque quería ver morir a alguien. Todo eso era muy extraño y la policía pidió una evaluación psicológica. Es ahí cuando descubrieron que Sarah tenía muchísimos problemas. Tenía síntomas de trastorno de estrés postraumático, depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia. Pero eso no es todo, ya que más adelante se descubrió que tenía TID, trastorno de identidad disociativo. En su mente había varias personalidades. Estaban ella misma, Alisa, Vanessa, Mayla y alguien más que no tenía nombre. Una de ellas presuntamente cometió el crimen y las demás estaban ausentes. A partir de aquí se repara el juicio, el cual debo deciros que fue un despropósito. El interrogatorio de Sarah le pasó factura. Y es que las palabras quería ver morir a alguien fueron repetidas en todos los medios. En la radio, en las revistas, en los periódicos, en televisión. A Sarah se la pintó como una sugar baby y a Hal como una víctima. No se tuvo en cuenta la diferencia de edad, los testigos en contra de Hal, los problemas de Sarah, que fue víctima de abusos que sufrió muchísimo. Nada de esto tenía importancia. Solo miraba las pruebas físicas, que ella mató a Hal. Y aparte de eso, no miraron nada más. Y sobre todo querían pintar a Sarah como una completa psicópata. El cuchillo ensangrentado, las armas que tenía cuando la encontraron, las drogas, que pintó libertad con la sangre de su víctima y que además tiene una diana con forma humana a la cual le lanzaba cuchillos. Por todo eso, en 2015 fue condenada a cadena perpetua con poseedad de libertad condicional pasados 50 años. Pero en 2021, tras una apelación, se revisaron todas las pruebas. Testimonios de amigos, familiares de la chica, extrabajadores de las pizzerías. Y también revisaron el teléfono móvil y el portátil de esta muchacha. Donde vieron mensajes que demostraban que ese hombre era un depredador. Fue así como en 2021, la pena de Sarah se bajó 25 años. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el desenlace fue justo? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Crees que la condena fue justa? Y la palabra secreta es, es... ¡Tatuaje! Deja tatuaje aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mierdas. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y... Os recomiendo seguirme por ahí por si acaso, por si pasa cualquier cosa y no puedo subir vídeo. Y por ahí yo notifico los cambios, las novedades y multirrecho a las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!